Alexi Sánchez ha marcado gol en la victoria, dos goles por uno del Inter de Milán sobre Salzburgo por la tercera jornada de la fase de grupo de la Champions League precisamente fue el delantero chileno quien abrió el marcador al minuto 19 tras cazar un balón en el área en el 51 llegó el descuento para los visitantes pero Chanaloglu puso el segundo en el 64 a través de un penal para el Inter de Milán Alexi Sánchez fue inicialista y jugó hasta el minuto 65 sus números en ataque fueron de 22 toques al balón, 60% efectividad en los pases un remate a puerta, un pase clave, un gol y una calificación de 7.7 según SofaScore es el primer gol de Alexi Sánchez en la temporada y con la victoria el Inter de Milán es líder provisional del grupo D con 7 puntos pero como reaccionó la prensa europea al gol de Alexi Sánchez el diario Azte España titula Alexi Sánchez vuelve a ser importante Alexi Sánchez volvió a sentirse importante en el Inter de Milán el delantero chileno fue titular y aportó con un gol en la victoria 2x1 sobre Salzburgo en un encuentro válido por la tercera fecha del grupo D de la UEFA Champions League Sánchez se encargó de enseñarle el camino a sus compañeros en el Giuseppe Meaza a los 19 minutos la estrella de la roja aprovechó una asistencia de David Fratese y superó al portero Alexander en el área el diario Marca también de España publica Alexi Sánchez encabeza el triunfo de un Inter que se mantiene líder no fue un partido brillante del Inter pero los italianos tiraron de casta y suman un nuevo triunfo en estas Champions se mantienen en la primera fila del grupo y meten presión a la Real Sociedad y al Benfica Alexis Sánchez que hizo el 1x0 encabezó la victoria de los Nerazzurri suman 7 puntos de 9 posibles tras 3 jornadas asimismo el diario La Gaceta del Sport de Italia comenta el Inter también vuela a la Liga de Campeones Sánchez y Chanaloglu derrotan al Salzburgo el chileno marcó el primer gol tras la remontada en el minuto 19 respondiendo el penalti de la vuelta al empate de Glock los octavos de final para los Nerazzurri ya están más cerca desde Francia el diario L'Equipe señala el Inter se asegura ante Salzburgo en la Liga de Campeones sin miedo los interistas vencieron a un Salzburgo meritorio pero demasiado tímido ofensivamente el martes en la tercera jornada de la fase de grupo de Champions League el ex marseillés Alexis Sánchez anotó un gol con un derechazo imparable en la entrada del área pequeña por último el portal ESPN para el Reino Unido publica un Alexis Sánchez en llamas comandó la victoria del Inter e hizo historia en la UEFA Champions League Alexis Sánchez volvió con todo y tuvo su jornada más importante desde su retorno al Inter de Milán respondiendo a su primera titularidad con un gol en la trabajada victoria 2x1 ante Salzburgo por la tercera jornada del grupo y haciendo historia en la UEFA Champions League ¿Cómo calificas el partido y gol de Alexis Sánchez? déjalo saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este momento suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta hasta pronto